Dime que aún crees en lo nuestro, dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo, que no te piense más Como le explico a mi cuerpo, que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza, baby, acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota, no te supe valorar